Ciudadanos ha querido dejar claro que no tiene ningún acuerdo de gobierno firmado con Vox en Andalucía y que el acuerdo presupuestario para este año y el próximo que se suscribió el pasado mes fue del Ejecutivo, Partido Popular y Ciudadanos con esa fuerza política. Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de la formación naranja en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, quien ha recalcado que su partido no ha firmado un solo acuerdo con Vox en España para conformar un gobierno o arrancar una legislatura. Romero ha destacado que el acuerdo presupuestario que se ha suscrito en Andalucía ha sido del Ejecutivo autonómico con Vox y no entre partidos.